Los Juegos de Tu Gato Bueno chavales, estoy aquí en... En Mega Walls Y vamos a empezar la partida Vamos a equiparnos Este... Bueno pues, la pechera Pero bueno, vamos a ir a por materiales Vamos a pillar materiales a una mina Cercana Y bueno, a ver Ehh... Supongo que si, voy a coger un poco de comida ahora Por si acaso Porque si no luego Tendré problemas Y no quiero eso A ver si replantan, que replanten ellos Yo paso, vale, en fin Vamos a ir a por Una mina para equiparnos Y madera, necesitamos madera también Bueno, vamos a coger esta Para no molestar mucho aquí a los compañeros Porque si no Ellos tampoco se van a poder equipar En fin, con esto yo creo que Es más que suficiente Un momento vamos a buscar la mina Que está aquí Y vamos a coger carboncito Que también nos puede venir bastante bien Y piedra para el horno Vamos ahí, nueve de piedra Está correctísimo Vale Ehh... ocho... nueve... venga Ok, vamos a bajar a por hierro Que aquí está todo Ok, nos vamos a equipar Muy bien con el hierro Vamos a coger todo el hierro posible Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte de que aquí Hay cerca una mena de hierro Bastante grande La verdad es que por hierro No será, por falta de hierro No será porque hay muchísimo hierro Así que eso es bastante bueno Vamos a ir picando poco a poco Ehh... con unos veinticuatro Más o menos Está perfecto ¿Cuántos tenemos? Quince, vale Un poco quiero perder mucho tiempo aquí Picando hierro Lo que tengo que equipar Ehh... o sea Buscar... necesito buscar comida Porque con... Con... dos filetes Y... Y... bueno Y un pan prácticamente Ehh... como que no hago nada Ok, con esto yo creo que es suficiente Vamos aquí más abajo Para que no venga nadie Lo más lejano posible Si por hierro No, o sea hierro No va a faltar Apenas Porque... Mirad como está el asunto Ehh... vamos a coger una mesa de carácter Vamos a hacerla Y vamos a hacer... Ahí estamos El horno Que lo vamos a poner aquí Y vamos a poner ya Todos los materiales Que por cierto voy a por Un poco más de carbón ¿Dónde está el carbón? No hay carbón por aquí En el caso de que me falte carbón Pues... Aquí, aquí, aquí Aquí hay Perfecto Un poquito porque Ehh... Contra el carbón Creo que me va a faltar Y con esto Con esto yo creo que es suficiente Así que ya está Vamos a ir para eso Y vamos a ponerlo aquí Y ya que estamos Vamos a empezar a hacer El pan Aquí Ok, ya tenemos Tenemos uno solo Porque, bueno No hemos cogido mucho Ehh... Mucho pan O sea, mucho trigo Vamos a hacer Una espada Porque una de madera Como que no Esto lo ponemos por aquí Y vamos a seguir Cogiendo cosas A ver Vamos a ordenar un poco esto Esto no me interesa Ehh... Esto por aquí Bueno, no... Y la semilla Bueno, la semilla Ahora voy a plantarla Vale, ya tenemos bota Vamos a hacerla Ok Ya, cuanto más Equipado vayamos Mejor A ver Eh... Voy a coger un poco más De carbón O sea, de hierro Porque creo que me va a faltar Estoy viendo que me va a faltar Que no he cogido el suficiente Y nos queda todavía tiempo Así que... Estoy tranquilo Ok... Ahora mismo Voy a coger un poco más de madera Porque me falta, creo Ok, a ver Vamos a soltar eso ahí Y vamos a coger madera Vamos a coger un poco Bien O sea, bien, bien No la he cogido Vale, y otro más Ok Y lo refinamos Perfecto Perfecto Ok A ver Eh... Vale, ya tenemos seis Las pecheras son ocho Eh... Vamos a coger Vamos a esperar Creo que la pechera Me voy a hacer lo último Porque Eh... Tengo ya Una pechera Así que nada Nos equipamos todo Y aquí estamos Esto me lo voy a quitar, eh O sea, yo me quiero la cabeza de zombie Me quiero yo esto No me sirve de nada Ok Vamos a ver Vamos a esperar Aquí pase el tiempo Lo, 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 lo Vale, pues ¿Dónde está la gente? O sea, mi equipo Vale, cuatro Otro más Y tenemos ya el casco Me voy a hacer un pico también de hierro, por si acaso Ok, me voy a hacer ya el casco Y nos lo equipamos Y voy a ir un poco, voy a ir arriba por comida A plantar las semillas, porque si no No voy, o sea, no voy a pillar apenas comida Eh, tengo que buscar, joder, tengo que buscar también Una mesa de encantamiento ¿Aquí qué hay? No hay nada, eh Está cerrado Vale, ¿qué ha sido eso? Eh, a ver ¿Qué agujero habéis hecho por aquí, chavales? Ok Eh, necesito comida porque, joder He jugado, jugué el otro día una partida y Ganamos la partida, pero Ojo, estuve sufriendo porque no había apenas comida Vale, ese no se ha roto Vamos a plantar todo Ok Eh, tan 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 Este para mí Bien, eh, ya tengo tres Ya podría hacerme otro pan Aquí patatas, creo Y nada Vamos a Bueno, vamos a ir abajo ahora mismo Para Para coger ya la pechera Y el pico Que supongo que ya estará todo hecho Espero Quiero y deseo Que esté ya hecho Y también espero que No me lo hayan quitado Porque si no No, no creo Vale, son buena gente Y... El pico Ojo, eh No, el pico no me lo puedo hacer Necesitaría otro Bueno, pues vamos a picar Porque aquí hierro hay un rato, ¿sabes? Vamos a ponerlo Ah... ¿Dónde está? Aquí Vale, pues justo me faltaba uno Justo me faltaba uno Y ya está Ya tenemos otro pan Por si acaso Más comida Y esto nos lo vamos a equipar Aquí Y esto ya está por aquí Y nos vamos a hacer ya El piquito Aquí lo tenemos Vamos a ordenar esto un poco Esto, a ver Lo voy a poner aquí Porque no lo quiero Y ya está Voy a coger el carbón Por si acaso Y... El horno Para no tener que hacer otro Y la mesa de crafteo También por si acaso Ok, ¿qué más? Los bloques me los voy a poner por aquí Y... Pues nada Vamos a salir a por comida Porque la verdad es que... Eh... Necesito Necesito porque si no voy a sufrir Hostia, ¿dónde estoy? Cago en todo ¿Esto qué es? Vale, vamos a... A ver Vamos a ver Ojo, ojo Que se me ha bugueado ahí No, no No empíate por favor No puedo pasar por ahí Y se me buguea el juego Pues nada Subimos por aquí Y salimos ¿Y esto dónde me lleva? Me lleva a lo más alto Del castillo Bueno, voy a subir A ver qué hay ¿Cuánto queda? Eh... Ah, nueve segundos Eh, queda nada Queda nada ya Esto ya está A punto Esto ya está Vale, aquí está el Wither Vale, tengo que bajar Vamos a bajar por aquí Por el agua Para no sufrir daño Y a ver ¿Dónde está mi equipo? Vale, aquí hay uno de mi equipo Que no se ha equipado nada ¿En serio? ¿Cómo que no te has equipado, chaval? Vale, a partir de ahora Ya ha empezado la partida Eh... Se nota porque... Bueno Empiezo a tener hambre Deberíamos Salir a pegarnos Así que voy a ir a buscar ¿Por dónde es? A ver dónde está la mayoría de mi equipo Para ir juntos con ellos Y no tener que... Que ir solo A ver, ¿por dónde se sale? Porque es que ahora mismo estoy muy perdido Estoy muy perdido Lo, 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 lo Estoy perdidito, perdidito, perdidito Vale El Wither... Eh... Amarillo está muy tocado ya ¿Dónde está mi...? Vale, por ahí parece que se sale Creo Sí puede ser, puede ser, puede ser Sí puede ser Porque están todos los castillos ahí al lado Y yo estoy en el otro lado, ¿saben? En fin Eh... ¿Dónde está la gente? Vale, aquí están los de mi equipo Ahí están allí No Tenía que haber hecho un arco Pero bueno, tampoco tengo flechas Así que... Mira, aquí están los del equipo rojo ¿Qué hacen aquí estos parquelitas? Para acá, para acá Vale, vale Me ha dado un lag Ojo, 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 ojo Ojo que estoy subiendo un vídeo A la vez que grabo Así que si me da lag Pues ya sabéis por qué es Mierda, tú Voy a pasar más hambre Lo, 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 lo Vale, vale Vas a pillar, vas a pillar Y mi equipo, y mi equipo No veo, no veo Están atacando, están atacando Si suena la campana creo que es porque Están atacando nuestro Wither, ¿no? Si no me equivoco Ah, no, porque... Es porque le estoy pegando Es porque le estoy zurrando Y lo he matado Bien, 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 bien Perfecto, perfecto Vale No hay comida Perfecto Y ahí hay un rojo Que lo vamos a matar Ahora mismo Vale, por fin he conseguido salir Eso me alegra Espérate, vamos a ver Coño, que me estoy adentrando aquí En la boca del lobo Vamos a pegarle a ese Vale, vale Le estoy poniendo finísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale Perfecto Y tenía comida Tenía comida que no la he pillado yo La ha pillado tú En fin Bien, 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 bien Vale, ese rojo ha pillado Perfectísimo Y ahí hay otro Otro que no está nada equipado Que lo pongo finísimo Lo he puesto finísimo Le voy a 13 de vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, ese me lia ahí Vale, 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 vale Perfecto 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 Joder Hay un amarillo Un amarillo Un amarillo Vale, tengo cosas Tengo cosas Pero quiero comida Realmente Quiero comida Porque si no Vale, ha muerto un amarillo Ahí Vamos a por ese Tengo arco No, no tengo arco Pero Tengo unas cuantas flechas Parece Tampoco Tampoco tengo flechas Ojo Y mi equipo Ojo Y mi equipo Que me dejan solo aquí Ojo Estoy yo solo Estoy yo solo aquí Me he metido aquí En un sitio Donde no tenía que haberme metido Porque puedo pillar Estoy yo solo Contra dos de cada equipo O sea que Eso es malo No Mi equipo Mi equipo ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está la gente? O sea Tío, ¿se ve aquí? ¿En serio? Vale El Wither rojo Está muy tocado O sea Lo están tocando Voy a ir para allá Porque seguramente Hay alguien de mi equipo Vamos a ir por los Wither Mierda Están disparando Están disparando Vale A ver A ver Estrategia Ojo Ojo De mi equipo Perfecto Vamos a tapar el agua Un poco Vamos para allá Ok 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 Ojo Parguelín ¿Pasamos o qué? Vamos a ver Porque la podemos liar todavía Yo creo que si nos metemos Estamos chetados Vamos para dentro Ojo Ojo El Wither amarillo A ver Es que yo ahora mismo Aquí estoy Solísimo Que vienen Que vienen Que vienen Quita pinche Lol Es que salimos por pata Salimos por pata Salimos por pata Si miras atrás Vale no Tampoco hay que fliparse Porque no viene nadie Ojo Que aquí hay uno Que se intenta colar ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va este? Espérate que El factor sorpresa El factor sorpresa Ya verás tú El factor sorpresa Ojo El factor sorpresa Ojo Que susto me ha dado Aquí el amigo Corre 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 my friend Ojo El factor sorpresa Que era la clave Por aquí ¿Dónde se va? ¿A mi base? A mi base Está la puerta abierta Ojo La virgen ¿Cómo me están poniendo? O sea ¿Cómo estoy poniendo yo al equipo? Necesito comida Hostia Hostia que me matan todavía Que vienen ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vamos a ponerlo fino Hostia Que pillamos Que pillamos Que pillamos Hostia ¿Dónde está el equipo tú? Estoy yo solo con mi amigo Hostia que me ponen fino Que me ponen fino Hostia que me ponen finísimo Vale, vale, vale Atacamos, atacamos, atacamos Atacamos Que los ponemos finos Vamos Vamos, vamos, vamos Esto rojo Tiene que pillar Ojo que el wyden amarillo Está Está ya acabado O sea Tiene días de vida Ojo que ha petado Ha petado Ha petado Tiene días Tiene días Ocho, ocho Este muere Vale, vale Este va a morir Porque lo digo yo Bien, bien, bien Bien, bien Pero necesito comida Chavales Es que no tengo tú Vale, pero Puedo hacerme Puedo hacerme Pan Puedo hacerme un pan O sea Un pan Vale Vale, vale, vale El mejor Wither es el verde Ahora mismo Porque joder Es el que mejor Va de vida Así que Así que vamos a ver Creo que deberíamos atacar No, pero es que Uff Si voy yo solo Igual Eh, eh, eh Hay un verde Loco Puedo hacerse ver de ahí Puedo hacerse ver de ahí Por favor ¿Quién te ha invitado a ti a venir? Vamos Que nos aprovechamos De la situación Nos aprovechamos Lo, 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 lo Vale, ya no hay amarillo Y El siguiente está el rojo Para caer Y el nuestro está el siguiente O sea Vale, vale Yo voy a atacar a este Porque vamos a intentar Defender al rojo Joder Que hay uno azul O sea Perfecto, perfecto Nos metemos aquí Y vamos volando Volando cabeza Volando cabeza Hostia Que me encierran Que me encierran Que me encierran Que me encierran Hostia He dejado vendido a mi compañero Vale, vale Vale, 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 vale Hemos matado Hemos matado aquí He matado a uno Y este también va a morir Vamos Perfecto Ay, perfecto Pero necesito comida Necesitaría comida Pero que no tengo nada Voy a tirar toda la mierda Toda la porquería No, no Eso no Bueno, da igual No tengo Toda la porquería va afuera Joder Que hay otro verde Este puede pillar también Por aquí Compañero Para acá Para acá Que te invito a mi fiesta Te invito a un café con torta Que te voy a dar las tortas Las tortas te las doy yo Vale Lo suyo es engancharlo poco a poco Se está metiendo en el del Val rojo parece Val rojo parece Ojo Le vas Que lo malo es que no tengo comida Y eso pues Me perjudica bastante Te lo he mandado compañero Se mete Se mete Se mete la boca del lobo Ojo que no puedo correr ya O sea No tengo comida Tampoco tengo flechas Porque lo he tirado antes Necesito comida Necesito comida Porque si no me van a matar Me van a matar Si no tengo comida Voy a replantar Porque si no No se me ocurre otra cosa ¿Qué coño es eso? ¿Puedes te ver de aquí? ¿Se ha buqueado? ¿O se ha suicidado? Tampoco es que tenía tanta cosa O sea No tenía nada realmente Comida Oh Por favor Pero bueno Me sigue faltando Mucha comida Pero bueno Algo es algo Ahora mismo Si puedo correr Voy a intentar pedir comida A ver Mierda Están atacando Nuestro Wither Ojo Ojo el Wither Es que no sé Donde está el Wither La verdad Está en el castillo Ese de ahí arriba He subido antes Y lo he visto ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué reparten? Acá tiene ese parque al ahí Vale Ojo Flecha Flecha Perfecto Voy a poner esto aquí Por poner algo Necesito comida Joder Nuestro Wither O sea ¿Ha pitado ya? Lol Ha pitado ya Nuestro Wither Loco No por favor Pero bueno Seguimos vivos 11 Los verdes Van a ganar Supuestamente Porque Los rojos Están muy tocados También No hay más No hay más A ver Están los rojos Están muy fuertes Están muy fuertes los rojos Ya Ya he perdido Así que ya A saco ya Ya voy a saco Porque ya da igual Ojo Pero puedo huir Puedo huir y salvarme Puedo huir y salvarme Y quedar como un cobarde O morir como un héroe No, no Quiero quedar como un cobarde Y ganar Ojo, ojo Que este está cegado Está cegado Porque, joder Es el que menos vida tiene Vamos Lo estoy pasando muy bien En realidad Ojo, ojo, ojo Me han puesto fino Venga He repartido mucho Pero la verdad es que Yo también he pillado Me voy a suicidar No me matan O sea, me suicido Bueno, chavales Espero que os haya gustado La partida de Mega Walls Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Comentar y compartir el video Se agradece Y suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós